Bien, señores, atentos a la información importante. En primer lugar, les recuerdo que este plato sumará puntaje para ustedes en esta tabla de posiciones, en la tabla de posiciones del repechaje. Sumará puntos del 0 al 5 de cada jurado, es decir, tienen un total de 15 puntos disponibles en la tabla de posiciones del repechaje el día de hoy. Este plato es el que decide si es que hoy día me va bien o me va mal. Ya me puse nerviosa. Ahora sí, para la preparación de dos porciones del plato que les ha tocado, vamos a tener exactamente... 60 minutos. No. ¿Quiere 60? Nosotros le damos 70, señor. 70 para que vea. Para que vea que los queremos. Julio, usted está pidiendo 60. Usted tendría que pedir 95 minutos para hacer ese plato. Buena suerte a todos. Para que no terminen los platos. ¡Ay, me salvo! Venga ahí, Juliño, esa es la actitud. Esa es la actitud. Vamos ahí. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Listo! ¿Qué haces, Cindy? ¿Cómo se hace esto? Deme el pase. Se modera, se modera con estilo. Luego agarramos el hígado, se pica, se adereza, se fríe. Y luego presentamos el plato muy lindo con un corazoncito. Muy bien, qué maravilla. ¡A cocinar! ¡Vamos! Queridos jurados, tres participantes que cocinan con bofe y otros tres que cocinan con hígado. ¿Quiénes los ha decidido? Karina Borrero. ¿Ustedes por qué creen que ha tomado la decisión de cocinar ella con el bofe? Sí, me da la sensación que aparentemente el bofe es un poco más difícil. Es un acto de compasión o desconocimiento. Ella explicó hace un ratito, estaba conversando con nosotros y dijo que ella había hecho hígado muchas veces y le salía muy mal. Con lo cual, cuando ella hace algo rutinario, se enfoca menos y lo que ella creía es que le iba a salir igualmente mal. En cambio, si bien ella nunca había hecho bofe y sabía que era más complicado, cuando ella hace algo nuevo, ella sostiene que se enfoca más, lo aprende y le sale un poco mejor que a lo que repetidas veces le sale mal. Yo pienso que se ha equivocado, porque esta preparación de hígado es muy fácil. Es muy fácil. Uno, dos, tres. Me he memorizado mi receta, tanto así que ya tengo lo que necesito mentalmente. Ya lo necesito una lista. Tú sí. Es increíble. Efectivamente, la reina de Chichapac. En el caso del hígado, el aderezo está dado. Es una premezcla que está indicada por el maestro Giacomo, que ya ha sido... Funciona. Que funciona. Podrían hacer otra, podrían hacer otra y podría funcionar, pero esta ya está hecha. Copias y lo repites, no tienes que pensar nada. En cambio, cuánto ají panca, cuánto ají amarillo, cuánta cebolla, cuánto ajo. Son decisiones que hay que tomar y que van a definir el carácter de su plato. Bueno, yo soy fan de la champaidita y esta receta... Nosotros hemos hecho champainita ya, si no me equivoco, esta es la tercera vez. Recordemos que el loco Wagner se convirtió en el tío champaina. Sí, hemos usado las dos formas de prepararla, que es una solamente con el bofe cocido, sancochado, hervido, en el guis y todo, y hemos hecho esta, que tiene la opción de dorarlo. Y esta te da un sabor superior. Esta receta es así, pero infalible. Entonces, yo también he elegido el bofe. Por la reacción de mellar. Por la reacción de mellar. Nelly Rojinelli, ¿tú eres más fan de la champainita o de las conchas negras? No, de las conchas negras. Vamos a cocinar, vamos a cocinar, vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Voy a comenzar por el bofe y voy a comenzar por el mot. Es lo que más tiempo me va a llevar, así que yo creo que ahí voy a ganar un poquito de tiempo. Me explotó todo en la cara. Cindy, ¿dónde está el hígado? Ahí voy. ¿Viste el hígado o no? Amigo lindo, te lo andan, entonces a mover. El hígado está en lo que te han dado. Ah, ya está, 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 ya está. Gracias, gracias. Hay cosas que solo pasan conmigo. Yo pierdo mi carrito, desaparecen las cosas. Yo estaba buscando el hígado. Y el hígado estaba ahí, encima de mi estación. Yo no lo había visto. Me dejó que prevé. Vamos a echarle aquí. Dijeron que acá. Y ver. Esta es la parte más importante porque aquí ya está el saborcito. Sí, eso. La rímeda de chiche pep. Esta vez ha venido recargada. Ahí está. Miren esta rapidez. Se va a poner un poco lejos de acá. Todo lo demás. Mientras Karina Borrero me abandona en su estación. Me abandona, me abandona. Yo les cuento a ustedes que quedan 60 minutos, 60. ¡Vamos! Yo solo sé decir de nada. No, aquí ahora yo concentrame. Yo tengo que ordenar mi cabeza y concentrar para que ese plato salga bien porque vale puntos de oro. Muy bien, Karina Borrero. ¿Cómo estamos? Tengo una pregunta que hacerte. Por favor. Hay dos platos. Hay uno que a primera vista parece más sencillo. Otro que a primera vista parece más tranca. Tú elegiste el más difícil. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado en esta cocina. Yo le pregunté lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. Me ha pasado en esta cocina que cuando me parece fácil me va fatal. Y cuando me parece difícil algo pasa, me concentro más y me va bien. Te has auto expuesto una dificultad. Sí. Y lo otro es que de las veces que he ganado un beneficio yo soy la niña símbolo del maleficio y el beneficio. En casi todos me ha ido mal. M.A. King. La niña símbolo del maleficio y del beneficio. Ojalá que esta vez la historia sea otra. ¿Y por qué te has llevado allá cuando es que nací contigo y a Ariana Fernández? Porque cuando dijeron bofe... Sí. Ay, la Ari linda. La Ari, la verdad, amigos, que le digas bofe o le digas sí o le digas pollo o le digas lo que sea, va a poner cara de sufriendo. De que estás sufriendo. ¿Consideras que Ariana Fernández está sufriendo en esta cocina? Un poquito. No, y lo otro que me pasó fue que... ¿Y qué pasó con Jacobo? Que cuando dijeron bofe, él sonrió y dije, ah, entonces él quiere bofe. Ah, quiere bofe y tú intentaste darle lo que él quería. No, él miraba a todos a la hora que decía. Entonces miré así y le dije, la miré y sí me dijo yo, ida. Bueno. Y me dijo sí. La verdad, que si me hubiese mandado champainita, ya, ya, esto ya hubiese sido ya imposible. Vamos, amiga, vamos a la reina de Chiche, pap. Vamos, avancen, chicos, avancen. No te distraigas, Jonathan, avancen. No, 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 no te preocupes. Jonathan se distrae mucho diciendo pap. Cada rato me dice, la reina de Chiche, pap, y se distrae. Pela. Jonathan, rojas, hermano, ¿qué pasó? Antes tuviste la molleja muy dura, ¿qué pasó? ¿A qué crees que se debe tú? Te voy a dejar reflexionar sobre ese asunto. Sí, es una reflexión, pero en realidad es... Sí, ¿a qué crees que se debe? Yo creo que es porque... Mi molleja estaba dura, ¿por qué? Porque me faltaba mucha concentración. No, porque te faltó la olla a presión, papá, que te estoy diciendo, Jonathan, olla a presión. Sí, te lo agradezco. Hay que cerrarla, hay que cerrarla, hay que cerrarla, ¿y qué pasó? ¿Te bloqueaste, papi? No, me bloqueé, y te lo agradezco, de verdad que... Te bloqueaste. Es que, Peláez, quiero que usted entienda que la olla a presión es la primera vez que estoy usando. Por favor, usted, quiero que me entienda por un momento. Al bloqueo dile no, hermano. No, no le voy a dar que no. ¿Cómo que no le vas a decir que no? No decirle que no es sí, hermano. Tienes que decirle que no. Al bloqueo le digo no. No, no, no. ¿Al bloqueo qué le dices? No. ¿Al bloqueo qué le dices? No. ¿Al bloqueo le digo no? Dile al Perú. Al bloqueo le digo no. Más convencido, hermano. Te veo un poco... Te veo plácido. Al bloqueo le digo no. Al bloqueo le digo no. No. Dile. No. No. Al bloqueo le digo no. Una última. Al bloqueo le digo no. Muy bien, Jonathan, me has convencido. Creo que esta vez no te vas a bloquear. Jaco Eskenazi. ¿Qué fue, brother? Es cierto que tu sueño de chico era cocinar en esta cocina con bofe. Entonces, ¿estás contento con que Karina Borrero te haya implantado el bofe? Sí, es bueno, fue su beneficio, así que hay que respetar las leyes del juego. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú hubieras elegido llegado? Sí, si yo hubiese elegido creo que sí. Bien, bien. Pero es verdad que cuando estás en esa situación también ves a tus amigos y dices, uu, chapá, si le doy algo más fácil. A Jonathan no lo iba a mandar, imagínate. ¿Qué pasa con Jonathan, hermano? Jonathan está un poco bloqueadito, pero yo creo que detrás de ese bloqueo hay un gran cocinero. Es verdad. ¿Has comido bofe alguna vez, André? Sí. Ah, sí. Bien, bien. Sí he comido. ¿Y te ha gustado o no? Sí, me gusta todo lo que es este... Carne. Tripas, vísceras, todo eso. Ah, te gusta, te gusta. Pero esta cruda no la comes. No, cruda no. Esta sí que no. Aparte que ahora la vi, paltea un poco. Sí, sí. Tiene ahí los tubitos por donde pasa la parte. Sí, sí, sí. Un poco falta eso. Sí, sí, los vasos, todo. Bueno, Jaco, buena suerte. Sigue con ese ajo, que va muy bien. Vamos. Gracias. Oye, ¿por qué no sale el pu... Sal.